Mauri, ¿qué estás haciendo ahí? No, aquí sabiendo cómo sería esto aquí, si yo alquilara. Ajá. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería si vos alquilaras? ¿O cómo me sentiría yo? ¿Cómo te sentirías si vos fueras el huésped? ¿El huésped? Ajá. Sería que me sentiría cabalito porque es justo lo que necesitaría, un lugar acogedor, un lugar donde me sentiría totalmente bien. Porque de muchas razones. Ajá. Que ya imagina usted, pero sí, para un familiar no te gusta. Ajá. No, claro. Y la otra pregunta es, ¿por qué anda tan tipo? Ah. Nunca casi se ve así. Ah, ¿quiere ver? Ajá. Porque me puse de blanco porque da con las... Las... ¿Canas? Las canas. Ah, bueno. Las canas de las canas, no de familia. Ah, sí, Mauri. Mauri tiene familia que ahí quede paradito. Todos son canosos. Sí, que todos son canosos. Ajá. Le quedan bien. Y exitosos. Ajá, sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué siente usted si fuera huésped acá en la casa de la Dina Block 503? Pues, tratándose de lo que usted me dice, ¿verdad? De que tengo que ir a hacer trámites aquí cerquita, claro. A la San Salvador, a Santa Tecla o a Santana o ir al puerto de la Libertad. Ajá. 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 Porque nosotros vivimos, esto está como a una hora. Ajá. Entonces, si tengo que ir a los trámites, luego después de hacer los trámites, usted me dice que puedo irme a hospedar allá a sus casitas que tiene allá en el campo. Ajá. Pero aquí está, es necesario, va. Por ejemplo, que tiene que ir a a doctores especialistas que son a San Salvadoran. Y es aquí. ¿Le queda idónde? Es aquí, porque aquí estaría como acogedor y bonito y privado. Ajá. Porque a mí usted que lo es bien visto, mejor que los hoteles. No, no porque los hoteles no lo tengan todo. Ajá. Pero esto es más privado. Ajá. Es un poquito mejor que los hoteles normales. O sea, es que no, ¿sabe qué es la diferencia entre los hoteles y los Airbnb? Porque los hoteles solo le rentan un cuarto, un cuarto. Ajá. No tiene cocina, no tiene sala. Ajá. Correcto. No tiene esas cosas. Ajá. Es la diferencia. Y aquí usted puede hacer su asadito de carne allá. Ya la mostré en la parrilla. Sí, sí, sí. Entonces no la tenemos, pero ya que lo asable yo, puede hacer su asadito de carne allá. Ah, y en el futuro, allí, en la noche. Ajá. Ahí en el... En el parqueo. Ajá, como vaya cayendo la noche, se va sintiendo más fresco, ¿verdad? Porque aquí no es caliente. No, aquí no es calientón, calientón, así que le diga. Es algo bien acogedor. Y entonces... Ajá, y también en los hoteles no le ponen todo este montón de... De chunches. De chunches, vale. Ajá. No tiene refri, digamos, grande. No tiene una cocina. No que solo... Lo que puede encontrar en un hotel es... Tal vez en alguno. El microondas, la cafetera. Y agua no tiene. Aquí tiene agua, ¿eh? Tiene agua. Entonces, tiene como un... El Airbnb es como una casa para que usted venga y descanse y totalmente privado, cómodo para usted. No, y otra cosa que les voy a decir de que... De que nosotros somos emprendedores, ¿verdad? Nosotros no... O sea, somos emprendedores y este... Y este... Vaya, gracias a Dios que ahí vamos, ¿verdad? Y creemos... Como les diera, pues, queremos y queremos que esto vaya... Que vengan nuestros queridos... Nuestros clientes. Y por eso es que... Damos los números de teléfono y también... También yo le doy gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de eso, pues. Ajá. De que vaya... Como quien dice... Somos como... ¿Cómo le digo? Algo diferente porque tenemos la opción de alquilar aquí y alquilar allá por el mismo dinero. Ajá. ¿Verdad? Sí, porque nosotros tenemos la opción esa de que les alquilamos aquí tipo Airbnb con la opción... Aquí es la ciudad. Con la opción de ir al campo también. O sea, tenemos las dos versiones. El campo... Porque a veces en Estados Unidos o los extranjeros hay gente que no sabe qué vivir en el campo porque nació en la ciudad. Y desean tener un lugarcito donde ir en confianza, en total confianza en modo familiar. Entonces, puede ver las dos versiones. ¿Qué se siente vivir en la ciudad? ¿Qué se siente estar en el campo? Ajá. Así es que sí, gente. Aquí andamos nosotros, gracias a Dios, chequeando, limpiando nuestra casita. Don Mauri hoy anda bien arregladito, mitad casa y mitad Mauri. Si no hablara Mauri, se confunde con la casa. No, otra duda. Es que yo siempre he querido mis cosas. ¿Sabes cuánto tiene esta camisa? ¿Cuánto tiene esta camisa? Ah, sí. Como unos 10 años. ¿Uno, ¿cuál es? ¿Unos cinco? Tengo fotos con él. ¿Veis? Y le quiere mirar como lo veo. No, no, no. ¿No está tan viejita? Ajá. Sí, vale, entonces continuando con el tema. ¿Quién es algo, Mateo? Continuando con el tema. Ajá. ¿Tienes agüita? Sí, pero le vamos a prender, te la pagamos. ¿En sentido? No, yo la pago cuando le vuelvo. Vaya. Ah, por aquí. Y entonces, continuando ya con el tema, le quería decir yo a nuestro querido público de que en realidad, nosotros como emprendedores, pues nos fuimos bien felices, ¿verdad? Que tenemos la oportunidad esa. Y, y como le digo, el que llega aquí porque va a tener una necesidad de hacer un mandado por aquí, ¿verdad? Y es como allá en Salvador Pérez, todo está saturado con los grandes tráficos, etcétera, etcétera. Y entonces, si llega allá con nosotros, allá sí tenemos la oportunidad de convivir, de convivir más, pues hasta aquí casi nos dificultaría, pues es diferente. Pero allá pueden convivir con nuestros seis perritos, con nuestros tres gatitos y convivir con nosotros. O sea, allá es la atención es más personalizada y más diferente. Ah, y lo último que le escribí yo, que así como lo ofrecemos, sale como 20 dólares al día. Ajá, vale. No sale muy caro, como 20 dólares al día, pero así como lo ofrecemos. O sea, que no lo ofrecemos por día, sino porque... De siete días en adelante. Ajá. El mínimo, siete días es el mínimo. De ahí no, no, allá tiene la opción allá en, 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 nosotros vivimos en el campo que ya sí, usted quiere ir a operarse un día, puede un día. Dos días, puede dos días. Y aquí no, aquí es de siete días mínimo. Ajá, porque pues vivimos más lejos y le damos la opción. Viene por una semana con siete días, se está cuatro aquí y los demás allá. Claro. Como quiera. Ajá. Y damos esa opción. Bueno, y no le hemos preguntado si llega allá y puede ir aquí. Eso también, ¿verdad? Ajá, ¿cómo? Si llega luego allá y dice, quiere venir para acá también. Un día, ajá. También, ajá. La misma combinación si te puede. Ajá, sí. Así es que. Les vamos a. Diciendo ya, diciéndoles ahí los detalles. Ajá. Que les puede decir que es caro. Ajá. Pero en realidad no sale caro. No, no sale caro porque mire gente, lo que pasa es que no sale caro porque es una opción de que usted sabe, mira allá ella, ve, ahí con la televisión la vamos a tener, ve, no sale caro porque es la opción que tiene usted de estar aquí privadamente en un lugar muy bonito. ¿Te gusta, Sonia? Sí. Vaya. Me encanta. Mira qué quietecita yo viendo mi novela. Mi novela, ahí, vaya. ¿Qué más? ¿Qué más? Ajá. Y se sale para acá y mira aquí el vecindario, mire. Ajá. Va. El vecindario, mire. No había visto. El vecindario de esta ciudad, Marsella, es en Opico, la libertad. ¿Mira, me pide ir a la piscina? Sí, que no, es que tiene. Tiene áreas recreativas, las piscinas, las canchas. La piscina y cancha de basquetbol, cancha de fútbol. Sí. Así es que le dejamos el número de teléfono, es el 76454636 por alguna pregunta o duda que usted quiera reservar con anticipación o quiera saber los precios. Ahí comuníquese directamente con nosotros, los propietarios. Así es de que le damos esa opción porque usted sabe que en un hotel usted solo le dejan así, como que yo le diga, vaya, le rento este cuarto. Así, cabalito del cuartito. Ajá. Y ya nada más, solo digamos así, el cuartito y el baño y es todo. Y aquí es una casita, es algo familiar. No. Es la diferencia de un... En cambio aquí, qué sé yo, se trae una, 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 no, y aquí también hay, este restaurante, el lugar, se hace, trae un par de huevos, está el super selecto, está todo, ya les he enseñado en videos anteriores, el shopping de aquí, el mall, es muy bonito. Así es que hay una gran variedad para las personas extrañas. Sí, está muy bien cerca, sí. Por ahí sale por 26 dólares, sale por el día. Vai, haciéndola, ajá, pero sí, esta casa tiene esa regla que es mínimo siete días para, para alquilar. En cambio las casas que tenemos allá en el campo, sí, usted puede alquilar un día, dos días. Pero sale como 26, pero los que la alquilen por un mes. Ajá, por un mes los que alquilen, sí, porque aquí se alquila de siete días en adelante, puede ser dos semanas, puede ser tres semanas o un mes. Ajá. Si quiere estar de tres meses también. También tres meses o seis meses quiere estar, está bueno, hacemos un negocio ahí. Un descuentito. Ajá. No, no, pues claro. Ajá. La manera de que todo salga cómodo. Claro, que y que todo salga. Y felices de nosotros. Exacto. Y lo más bonito, como le decía yo, pues gracias a Dios, porque Dios nos ha bendecido. Ajá. Es que tenemos esa opción verídica de que quiere estar allá. De que, sí, tenemos las dos. Porque las playas las tenemos como quince minutos y puede ir fácilmente y estarse allá y se va para las playas y regresa y bien bonito. Y tenemos, ajá, exacto, tenemos las dos opciones, el campo y la ciudad. Ah, ajá, le ofrecemos ese combo también. Así que, ¿y qué vamos haciendo aquí? Ajá. Y aquí está la pila. Allá está la pila, la pila para lavar manualmente. Pero este, este, este lugar también, este, cuenta con, cuenta con, este, ¿cómo se llama? Cuenta con Londres, con, con las Londres, área de, área de, área de secado y todo eso. Se cuenta con todo eso, gente. Así es de que, sí, no quiere lavar, va a las Londres que tiene este lugar. Así que, por eso, usted no se va a preocupar. No quiere lavar a mano, no lave a mano. Vaya a lavar allá al mall que allá, allá le lavan. Allá tiene, está el área de la Londres. Así que nos vamos a mirar más ratito. Gracias por preferirnos, gracias por querernos. Dios los bendiga grandemente en todos sus emprendimientos que también ustedes en el futuro o actualmente van a hacer. Así como nosotros tenemos nuestro emprendimiento de alquiler de casas en la ciudad y en el campo. Don Mauri, a ver qué anda haciendo ahí, pero los miramos más ratito. Gracias por ver el video.